¡Bien! Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un mar Hoy desesperado Hoy en el olvido Estoy ahogado en un mar Ojo Coger En uving Ojo 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 ¿Where have you been on my life? ¿Where have you been on my life? ¿To love me in a frozen time? ¿To love me in a frozen time? ¿And we for a flesh of mine? ¿That I can't complete with the sea where's who is Rowing to my knees? ¿What do you see in those cielo pies? ¿Cos I'm falling on pieces? ¿I'm falling on pieces? ¿I'm falling on pieces? ¿I'm falling on pieces? ¿I'm falling on pieces? Las manos arriba que nos vamos ¿I'm falling on pieces? Yoinsалог Como la boquita Y yoins cumplir ¿Se Tightería Ese esè Para ti ¿Cómo me sirve? ¿Cara vez No hay nada de nada Mucho mundo Mucho sal Si este un lucy No hay para lucir Oh, que humil 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 Y llevar al final Será el mismo paso, no el camino No ves que siempre vas detrás Cuando persigues al destino Siempre en la mano y no en puñal Ponga lo que pudo haber sido No ves que digas la verdad Será que nunca me has vendido Venga, como dice Y no voy a sentirme mal Si algo no me sale bien En la vida de nada Y en su casa en la pared Y sigo siendo la misma lucha Que entre tus manos se perdía Que al fin de cuentas Que soy distinta Aquella idiota Que te quería Que qué? Que qué? Que te quería Que te quería Que al fin de cuentas Que soy distinta Que qué? A votar Todas las noches en la calle Todas las noches en la calle Cuando llegue el nuevo día dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día dormiremos a la orilla del mar La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas dos Si que era diferente cuando estabas dos No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti ¡Suscríbete al canal!